O sea, lo que sea ¿Estás grabando? Claro, ¿no? Nos llegamos a la estación falsa Pero había un urinal ¿Qué? No soy tan directa Muestra tu flexibilidad No soy tan flexible Pescaros, mariscos, parilla ¡Qué rico! Y un monkey coffee Solamente porque me gusta el nombre ¿Por qué le besó qué? El nombre del coctel En otras veces eso sería como racista No olvides las tetas ¿Qué dice? ¿Qué dice? Hay tetas No olvides las tetas No olvides No olvides No olvides las tetas No olvides las tetas ¿Qué dice? 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 ¿Deciembre? ¿Venero tal vez? Sí Con los granizados en sabaneta Sí Sí Fue genial Necesitamos hacer eso otra vez Cuando hay los alumbrados Para que sabaneta Es muy bonito O sea, me encanta ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Unos granizados en sabaneta ¿Cómo? Ah, estáis No olvides las mejillas es un espresso de mira ok no 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 es la que va a sentir esta bien me voy a decir mirando porque no lo sé la verdad que no te sabía decir pero gusta de mira pero hay obviamente si pero dice que salen un arte no sé del terminal del mar pero en la paga no he visto el sur no hay mucho sentido hay es otro lugar es otro lugar era bueno no? cuando estas allí puede ser de un anillo no no salzan entonces estamos esperando por el nuevo Uber llegamos a la pasión entonces vamos a la estación del norte no, ¿cómo se llama? la estación terminal del norte y tomar el bus allí entonces hay mucha información en esa página web seguro en esa página web en esa página web en esa página web en ese momento en la última distribución el desistaje la lo muñe las muñe Ok, acabamos llegando al terminal del norte, después los problemas y las noticias falsas. Nos vamos a ver, necesitamos un café. Ya quiero un latte grande. ¿Taliente? Si. ¿Qué quieres? Nada. No, en galleta, en el de 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 de... A ver. No, en el de mi caballero, en el barrio, que hace un bocadillo, salamie. Salitito, si. Solo en la factura de distancia, ¿cuál es el correo? O sea, tenerlo en tu correo, supongo. Bien, mi correo es así, ¿no? Lo entiendo porque es por compras más grandes pero por un café. Hay un cancha de fútbol. Muy raro con un cancha ahí, que en una estación. Hay de todo, es Inglaterra. Eléctricas, es otro nivel. Qué necesito, hermano. Hola. Voy a San Pedro de los Milagros. Cuánto vale el pasaje? En bus te valen 9.500. ¿En aerobán o 12? ¿En aerobán es más rápido? Más pequeño. ¿A qué hora sale? A las dos. Dame dos, por favor. Muchas gracias. ¿Te quieres ir en bus o aerobán? No sé, ¿qué es la diferencia? Uno es más rápido que el otro. ¿Qué es el precio? 12.000, 9.000. Ya lo compré. Sí, ok. 9.000 está bien. No podía esperarte. Está bien. Sale a las dos. Dos. Lo vamos a lograr, al menos. Solamente esperemos que el cielo, ahora, es como el último obstáculo. � y del otro a lugar, pues como es!!! ¿Sabes? Toma. 18. Gracias. 18. Tal vez no entran? Sí, sí, ya entran. Pues estamos entrando. No sé. Preguntamos. Es para allá. Tres y qué? Llevé tres y paredes. Ah, bueno. Ah, eso es el paredes. Apenas llegamos, eso es San Pedro de Milagros. La clima es una mierda. El clima... Es deliciosa. ¿Es frío? ¿Qué es eso? ¿Qué piensas del bus? Nos dijeron que el bus... Más rápido y más cómodo. Tal vez más rápido, pero es como... Se llama la suspensión. La suspensión. Fue horrible. Ah, es muy bonito, la iglesia. Casino. Qué bueno. Encontré un casino, al fin. Sí. Sí. Como lleva como cura. Incluso, sí. El chivo. Sí, muchas lo hacen. Porque la estorna es fría. Pues... Coal. Frío. Relativamente. Hablando. Para los mortales como nosotros sí. Está muy río. ¿Qué haces? Como en pueblito paisa, tomando fotos de tú, tomando fotos. ¿Puedes eliminarlo? No. No. Voy a intentarlo destruir la próxima. ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Tal vez podamos regresar más tarde. No quiero molestarlos cuando... No todos vienen de un país tan secularizado como Suecia. Entonces, el dios significa más rápido. ¿También? Sí, o sea, yo tengo fe, pero creo que muchos son más consolados que yo. Sí. ¿Qué quieres? Dime, ¿dónde vamos a comer? Busca a mí también. Yo también. Buscamos un baño y después... Ahí hay un restaurante. Sí. Debe haber uno adentro. ¿Ahí o no? Pero tiene que pagar. Ok. Yo tengo, tranquilo. Pues tenía un poco más mil, pero falta cien. Yo tengo. Sí. Ah, ahí está. Eso fue rápido. Sí. El de niñas no sirve. ¿De niñas? ¿Cómo así? No sirve. El de mujeres. Ah, ¿no funciona? Está roto. Quiero carne. Pero había un urinal. No soy tan directa. No soy tan directa. Muestra tu flexibilidad. No soy tan directa. No soy tan directa. Pues caminamos un poco y veremos, ¿no? Sí. Está bien. Quiero carne. Sí, está bien. Pero vale mirar un poco, yo creo. Sí, sí, sí. Pero creo que cualquier lugar. Preguntamos. Tal vez. Esla 55. Esgubar. La pantalla es la pantalla es grabar. No, nada extra слева para hacerlo. No, nada extrañas hacer el próximo delante rape. No. Nation activa respecta nog. Espera, porque sé alguien que estaba aquí hace poco. Conejé de su parque, comer los dulces típicos, hacer un recorrido por su iglesia, cementario y debo ver sus paisajes. Espera, voy a preguntar. Hola, si uno quiere comentarnos por acá, dónde está bueno. ¿Dónde están todos esos niños en ese alcohol? Ah, sí, aroma, es bueno ahí. ¿La punta de Anca? Sí, genial, gracias. Oye, ya tenemos por allá donde se llama aroma. La punta de Anca es rica ahí, me dije. Siempre tengo que lo grabar. No heных, ¿há? No, no. ¿No? No, 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 no. No, 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 no. No, no. No, no, no. Adicta. Yo también quiero grabar Nunca me grabas No, cuando dices no, graba tú Ahorita Sí, ahora vamos Sí, adiós Es que aquí el restaurante Buenas Bien Qué rico Me dijeron que Punta Danca es bueno aquí Sí Vamos a ver ¿Dónde queremos estar? ¿Dónde queremos estar? También es barato, es como un coctel por $10.8 Pescaros, marisco, parilla Ay, qué rico Punta Danca es de 300 gramos, ay qué rico Sí, voy a escuchar a esta chica y confiar en ella Tengo la opción de acciones vegetarianas como tú ¿Vegetariana? ¿Cómo así? ¿Vegetariana sin carne? ¿A ti no te gusta la carne? No, claro que no No tengo frío A lo mejor por mi corazón de hielo A este clima ¿Cómo haces en tu país cuando hace frío realmente? Pues no quiere salir Pues no quiere salir Pero especialmente cuando tenemos esos vientos de... El diablo Hola ¿Cómo está? Bien Sí Queremos la Punta Danca o no Tres, tres, dos ¿Qué término? Medio para mí Medio es casi terminatura, ¿está bien? Sí 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 Tres cuartos Voy a confiar en ella No ¿No? El que comes carne eres tú Pero no soy un experto de comida en un restaurante Ok Y... Un monkey coffee Solamente porque me gusta el nombre ¿Por televisión o qué? El nombre del cóctel En otras países eso sería como racista En países muy sencillos, digamos Sí Aquí se puede bromear Sí Sangría aroma, copita para el licuor Y nos traes unos deditos de queso ¿Cómo está? ¿Te gustó? ¿Es Baileys? ¿Fue Baileys? ¿Fue Baileys? Es Baileys Eso se llama... Monkey Monkey coffee Monkey coffee Hay ve los... Naranja ¿Y qué más? Amo... Amaretto Amaretto Eso es vino Vino... Vino... Sangría, ¿no? Sangría Y eso se llama ¿Qué queso? Ésta Y eso se llama ¿Qué queso? Paletas de queso Paletas de queso Paletas de queso Caramom rico El cabeclo Bueno... Este... Bueno, más o menos, rico. ¿Qué pediste? Lo mismo que tú. ¿Qué era? Punta de anca. Punta de anca. 300 gramos. Está muy rico. Está bueno. El tuyo está más crudo que el mío. Sí, no es lo mismo. Sí, vale la pena. Claro, ahora se ve un gintone. No es un gintone. Sí, pero no se ve un gintone. Pero no se ve un gintone. No, todo se ve un poco diferente. Pero está refrescante. Está refrescante. ¿Qué están celebrando? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Sí. Que llegó la lavanda de bodices. La menos premium. Ahá. Hay polvo. Hay polvo. Por eso hay polvo. Sí. Claro. Sí. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Un, dos, tres ¿Quieres ser boba? Con mi cara lo estoy diciendo Son buenos o malos Espera Terribles Ponte no sale a la iglesia ¿Quieres ir a la iglesia? Claro Que seas feliz ahora Te tomaré una y la vas a ver, ¿ok? Ok ¿Por qué? Por ahí estás blanco Lo siento! También? Esto! Hola! No olvides las tetas Hay tetas No es para ti No es para ti Es para otras tetas Que hermosa! No ser un rockstar Pero las grabé y salieron bien Hago bien mi trabajo señor jefe Oye! Ay! Mira como graba El techo Tu cuerpo Con el joystick lo tienes que hacer Si? Usa el orsi No es? Si? Lo siento este video va a quedar terrible Porque estoy aprendiendo A ver Si? No Ale Si? No 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 Gracias. 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 Tienes que comprar dos. Comprar que? Tienes el dinero ahora. Si. Mujer Paderos. Gracias. Igualidad. Hola. Hola. ¿Qué cerveza quieres? Solo un poco, pero algo así. Águila, Bilsen, Club Colombia. ¿Una? ¿De cuál? El cerveza tiene los grandes, las cervezas, las cervezas grandes. ¿Es el litro? Sí, o no sé, el lata. O hay los pequeños. Pequeñas, más pequeñas no tienes. No, así está bien. Águila, Bilsen. Sí, tiene poco. ¿Pocket? Está bien. ¿Y Colombia? Sí, él es el gol que es empatado. Sí, gracias. Así es. Ah, muchas gracias. Ponle servilleta que está bastante fría. Sí. Ponle servilleta alrededor. Ah, tú eres tan sensible. Hay frío. ¿Ya por aquí grabaste? Bueno, pasaré. Que ya por aquí grabamos. Sí, pero caminamos hacia el lugar. Ok. ¿Sabemos dónde vamos? Por el otro. Por el otro lado. Pero solamente grabamos hacia el norte. Ok. ¿Cuál es la calle más? Ah, ok. Sí, ok. ¿Qué se llama? Sí. ¿Qué se llama? No sé cómo se llama. ¿A mí no se me va a dar interés qué pasa? Ajá. Sí. Oh, de Kema. Hay un mismo de Kema. Tienen que tener a nosotros. ¿Dos minutos? Caminando. Eso es con carro, ¿o no? Ah, bueno. Estrecho. Bueno, es un lugar. Es un lugar pequeño. Hay una habitación. Dos, tal vez. Es como un Airbnb, ¿eh? ¿Qué crees? No, 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 no. Un éxito chiquito. Bueno, decimos adiós. Espero, espero. Entonces, vamos a regresar a Medellín. Fue un viaje chévere. Comimos rico. Frío. Estuvimos en un bus cómodo en Sentias, ¿o cómo se llama? ¿Cómo se llama? Entre comillas. Entre comillas. Pareció una montaña rusa, pero bueno. Sí, pero muy, muy genial. La comida fue rico. Sí, sí. Y los cócteles, más o menos. ¿Cuántos buñuelos de 10 vas a dar para la comida? ¿10 es lo máximo? ¿7 buñuelos? ¿Para la comida? ¿7? No, mentira. Estuvo muy bueno. ¿9? Sí, ¿9? ¿8 o 9? ¿Los cócteles, 7, tal vez? Sí, los cócteles. Pero bueno, gracias. Chao. Porque ya está muriendo ahora, básicamente. Chao.